¿Cuándo comienza la nueva escuela? Esa es la cuestión, porque es una clásica el hip hop, que soy nueva escuela, vieja escuela, que nueva, que vieja Y se utiliza en el hip hop como para cuando algo es nuevo o algo es viejo Y esa no es la definición exacta, porque existe una nueva escuela del rap ¿Cuándo surge esta nueva escuela en la historia del rap? ¿Qué raperos son de la nueva escuela del rap? Así que hoy traje esa data y la voy a cerrar con la recomendación de una peli muy buena y muy raper, fundamental para que vean todos Que además de ser una peli que está espectacular y que hay mucho rap y momentos históricos Todas las personas de esa película son los que fundaron el sello discográfico, los que rapeaban ahí, son las legends de jóvenes Bueno, ¿cuándo nace la nueva escuela? Año 83-84 De hecho se lo adjudican a Randy MC Tenemos en la primera foto Para ver que este es el single al que se lo adjudican, con este lanzamiento It's like that, Sucker MCs Que ese es un terrible clásico Sí, mal El fin de la vieja escuela se va a dar con el predominio del gangsta rap Cuando ya aparece fin de los 80, principio de los 90 Ese es el periodo que dura Pero ¿qué es lo que cambió como para llamarse nueva escuela? ¿Cuál fue el cambio radical que hizo en el hip hop? Porque son muchos Tanto desde el punto de vista de la composición musical A diferencia de temas anteriores como Sugarhill Gang y demás Quiero aclarar algo que es importante y es interesante la observación Desde el inicio y nacimiento del hip hop se mantuvieron elementos Como las bandejas, una persona rapeando Pero entre medio, por ejemplo, con Sugarhill Gang y demás Empezaban a tocar las bandas, los samples, la música Y ahora con los Drum Machine, la caja de ritmos Empieza a volverse un poco más minimal y mucho más de batería Y deja un poco el legado del funk y la música disco Y empieza a tomar cosas más prestadas del rock El claro ejemplo es Beastie Boys De lo que estamos hablando Y que también surgen de Def Jam Y eran los protegidos de Rick Rubin Pero ahora vamos a llegar a eso Los raps mejoran muchísimo Desde la etapa anterior hasta que aparece Run DMC A ver, en esta década también tenés un Eric B Que cambia las reglas del juego a la hora de rapear Pasa que de eso también vamos a hablar Porque esa es la segunda etapa de la nueva escuela Mejor conocida como la Goldenera La Goldenera, claro, sí, sí O sea, esta parte es muy picante Muy representa y define muchísimo el hip hop O sea, estamos hablando de la nueva escuela Año 83, 84 en adelante Ya está, ahora cuando decís Soy de la nueva escuela No, Run DMC era de la nueva escuela Soy de la vieja escuela Claro, Grandmaster Flash, África Bambata Son de la vieja escuela Bueno, los raps mejoran un montón Y también acá otro dato importante Es que el rap se empieza a ver mucho más como un producto Ya dijimos que en el 79 Sugar Hill Gang Con ese clásico y demás Y se venden un montón de singles y de discos Se empieza a volver negocio también Claro, pero ahora los temas empiezan a ser más cortos Al ser más cortos entran más en la radio Empiezan a rotar Y los discos lo que logran es que tengan Mayor continuidad, ¿entendés? Es un producto más conceptual Entienden mejor cómo se arma un disco A diferencia de los anteriores Dijimos la de Sugar Hill Gang Rappers Delight Tenía una edición de 15 minutos Entonces vuelve a ser un hip hop El hip hop vuelve a ser más negocio Y encaja mejor en el mainstream Se transforma en la radio Empieza a vender discos buenos y demás Pasemos a la próxima foto Porque no es solo de cómo hacen los beats Cómo suenan y demás Hablemos del estilo De la identidad Del street fashion Por ejemplo tenemos Grand Master Flash Mele Mela A la izquierda que pueden ver Y cómo se empezó a vestir Randy MC Esto ya te da otra pauta de nueva escuela Ya hablamos de la música De los raps Y ahora del estilo La ropa deportiva Claro Conjunto deportivo Jeans Zapas Deportivas Las gafas El piluso Y si lo comparás Antes Tiene todavía los elementos De la música disco y del funk Exacto Muy al cuerpo Ahora ya fueron las plumas La brillantina Los brillos Todo eso ya fue Pantalones anchos Ahora son pibes Con una actitud más b-boy Lo podemos decir Como los pibes de la calle Del hood Que ya les estaba yendo bien O estaban en un hustling Y tenían ahí su chain A mí una peli que me sirvió Un documental Me sirvió una bocha Para todo esto De ese fresh dressing Sí, muy bueno Pero Randy MC Son fundamentales Tanto a la hora del rap Como a la hora del estilo O sea es muy importante Entender la importancia De Randy MC En la historia del hip hop Y cuántas tendencias Y cuántas movidas Marcó O sea se pasó Un estilo más rapero Que perdura hasta el día de hoy También la forma de vestir Ya se hace un montón Un montón Y es la que quedó establecida Vamos a decirlo Porque incluso Cuando vas pasando A NWA Y vos lo ves Muchas veces Con las mismas chains Que los de Randy MC Con las mismas apas Y un montón de tributos Además que hay De Beastie Boys Y de Cypress Hill También que tienen Tributo a Randy MC Pusieron a la ropa deportiva Como accesorio De poder acceder a eso De un prestigio Viste Como que cambió la jugada Eso es re zarpado Eso es zarpado Y toda esta escuela Que también mencionamos El El Coulshay Y Beastie Boys Da paso a otra parte De la nueva escuela Que es lo que se considera Como la goldenera Y empieza a migrar También un poco El mensaje Más afrocentrista Lo podríamos determinar Raps con otro mensaje Más político Más comprometido Como también dijimos La aparición de Rakim Que le vuelve a dar Un level up A las estructuras Y a la forma de rimar Y acá tengo algunos Artistas de esta camada Que les recomiendo Como Public Enemy Cares One Y Boogie Down Productions Eric B. Rakim Ultra Magnetic MC De La Soul A Tribe Called Quest Lo que hablamos De Jungle Brothers Y que Fueron también La transición Hacia el futuro A lo que venía The Juice Crew Boogie Down Productions Bueno Y todo el colectivo De Native Tongues Esta era Hermosa Que empezó muy bien Estableció un montón De valores Y de patrones Dentro de la historia Del hip hop Y que evolucionó A una goldenera Fue llegando a su fin Pero no solo Por la West Coast Vamos a decirlo Sino por hechos Y cambio en los MCs Que sucedió en Nueva York A ver Aparece el Gangster Rap Y a principio De los 90 El G-Funk Predomina en el mercado Eso lo entendemos Pero al mismo tiempo A mitad de los 80 Es Cooley D Que es un personaje Que va a tener Su propia data Aparte Porque es el que Hace el primer tema De Gangster Rap Y era de Filadelfia Es de Filadelfia O sea Es de la East Coast El que hace el primer tema De Gangster Rap Después bueno Ice Teal Lo toma a su manera Es el primer disco De Gangster Rap Bueno PSK What That Mean Significa O sea PSK ¿Qué significa? Se llamaba el tema Que era Parkside Killers Que era ahí como una pandilla Eso es como el primer tema Picante de Gangster Rap Eso ya viene de la East Coast Que también fue por ese lado Y después aparecieron otros MCs No sé Vamos a hablar de Wu-Tang De Nas De Biggie De Maudip Que ya estaban en Otro mensaje Muchísimo más de la calle Más picante Gangsta Vamos a decirlo Que es lo que veníamos De Public Enemy De Native Tongues Un mensaje también Mucho más positivo Y demás Así que así es como La vieja escuela Fue La nueva escuela Fue Dejando su lugar A otra nueva camada Ahí entendimos La época Y como recomendación Porque esta es una mención especial De lo que hablábamos recién Def Jam Records Es fundamental En toda esta era Es uno de los sellos Más importantes Más míticos de la historia De hecho era con el lío Viste este de Kanye Tiene que ver Def Jam también Claro Porque él Todo Good Music Y Rockefeller Está dentro de Def Jam Jay-Z fue presidente De Def Jam En un momento Y cuando filtró el contrato De Watch the Throne Y esas cosas Figuraba como que Jay-Z Autorizó la venta De todos los masters De Kanye Para Def Jam Sabiendo que no Se los iban a volver De nuevo Para que Jay-Z Pueda comprar Sus masters Regalón ¿En serio Hice ese chuku? Kanye Igual en Twitter Dijo No quieran ponernos En contra Jay-Z es mi hermano No sé qué Pero hay chukus Bueno Pero Def Jam Se inicia con Russell Simmons Y Rick Rubin Russell Simmons Mente maestra De los negocios Obvio que llevó El sello A nada A otros niveles Sino que él Se convirtió En uno de los mayores Magnates De la historia Del hip hop De los máximos Él es el hermano De Run De Run DMC Y por otro lado Rick Rubin Estaba con el genio musical Podemos decirlo Ya les dijo Sus protegidos Eran los Beastie Boys Hizo un lío Genio hasta el día de hoy Es tremendo Para que lo ubique la gente Rick Rubin está loco Está loco Ponele Kanye Jay-Z también Todo Lo loco es que no lo llama Tipo Vení Rick Y poné el teclado El sample y demás Lo llama y le dice Viste el tipo Va en patas Se tira en el sillón A escuchar Y Kanye decía Ponele para el disco Jesus Rick me decía Sacá esto Ahí está muy cargado Y Kanye como Le doy pelota Pero ya está en ese level O sea le llevó Jesus Para que Rick Rubin Se lo arregle Se lo baje a la realidad Acá tengo algo Que me había anotado Para que se den una idea Y cuando hablamos De que el rap De la vieja escuela La nueva escuela Empieza a verse Mayormente como un negocio También es que Para el 87 Racing Hell De Run DMC Había vendido Más de 3 millones De copias Y Listen to Hill De Beastie Boys Más de 5 millones Estamos hablando De millones y millones De copias De Def Jam Saliendo todo ahí El de LL Cool J También Así que Para que vean una peli Donde actúan Está Rick Rubin De joven Russell Simon De joven Están todos los de Randy MC También están Los Fat Boys Es una peli increíble Mucho rap Y muy represente Se llama Crush Group Si tenemos para ver Ahí una portada Puse un logo Para que sepan Cómo se escribe Y lo puedan encontrar Mirá Ahí ya tenés Un fondo de Nueva York Y esta se busca En la web Ahí Hay que buscar En la deep web El que busca Encuentra Y el que no busca Se pierde altísima data Así que Rick Rubin Lo van a tener Por esta entrevista Espectacular Con Kendrick Ahora está con todos Los pelos así blancos Pero los que son más nuevos Lo tienen del tema De Berserk De Eminem Que ahí bueno Hizo un tributo A los Beastie Boys Y los que tienen Quizás unos años más En el rap Lo van a conocer De 99 Problems Con Jay Z Dos temazos Y dos rockeros fuertes Productor estelar De The Black Album También Rick Rubin Sublime Es un king Y más allá De lo bueno Que es como productor O sea Lo que lanzó El sello Lo que fundó Así que Esto es para ponernos Un poco ahí En la historia del rap Un shout out Para la Big Data La nueva escuela Desde el 83 84 Todos estos lanzamientos Estos sellos Esta peli Pertenece a esa época Así que mirenla Y van a ver La nueva escuela del rap Y van a flasher Real news Cool Motherfuckers Me encantó Bra Bra